CASTROFES NATURALES Catástrofes naturales de tal magnitud y fuerza nunca habían sido presenciadas por nuestra humanidad. Es como un cerbero que irrumpe desde el interior de la Tierra. Hemos estado observando el cerbero del clima cuando apenas empezaba a crecer. Somos miles de voluntarios del equipo de monitoreo del clima de la Sociedad Creativa de todo el mundo que trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana, para recopilar y analizar enormes cantidades de datos. Ni siquiera varios institutos de investigación pueden procesar tantos datos, pero sí pueden hacerlo personas unidas por un mismo objetivo. Observando al cerbero, nos hemos dado cuenta de que ya ha crecido y se ha liberado. Ya está destrozando nuestro planeta, destruyendo nuestros hogares y llevándose nuestras vidas. Y, sin embargo, la mayoría de la gente no es consciente en absoluto de esta amenaza y no entiende lo que le está ocurriendo al clima. Pero somos conscientes de que el cerbero del clima no se detendrá por sí solo. Para detenerlo, debemos estudiar todos sus hábitos. El costo de cada uno de ellos es la vida de muchas personas. El cerbero va ahora muchos pasos por delante de nosotros, y nosotros solo seguimos su rastro. Les hablaremos de los hábitos que hemos conseguido identificar. Después de ver este video, no podrán decir que nadie les avisó. El cerbero ataca de repente y a la velocidad del rayo, cuando menos te lo esperas. No hubo tiempo para reaccionar prácticamente. Nada, nada, no pudimos sacar nada porque el fuego ya se venía encima. Y fue terrible, terrible. No hubo acceso a la salida. Tuvimos que saltar por la ventana. Era como una película en la que la casa se derrumba detrás de ti y corres por tu vida. Hemos perdido nuestra casa, pero estamos bien. El 28 de marzo, la gente caminaba pacíficamente por las calles de Georgia. Momentos después se encontraron bajo los escombros de estructuras callejeras. La estructura temblaba mucho con el viento. Pensé que era un terremoto. Miren aquí, el viento arrancó completamente el tejado del mercado, de un extremo a otro. En marzo, la ciudad de Miyakojima, Japón, recibió más de un mes de precipitaciones en solo una hora. Mientras buscas refugio de la lluvia, cae sobre ti una cantidad récord de agua y se convierte en una inundación. En tres o cuatro minutos, el nivel del agua subió dos metros. Sucedió tan rápido, el agua estaba por todas partes. En diez minutos, todo el patio trasero se convirtió en un río. Es como dos grandes tsunamis. Hubo uno y luego hubo un segundo que llegó tan rápido y de los menos. El Cerbero no obedece reglas. Las tácticas de sus ataques son impredecibles. Intercambia las cuatro estaciones. En febrero de 2023, cuando era verano en el hemisferio sur, la temperatura descendió por debajo de cero y cayó nieve en Australia y Argentina. En Europa, el verano ha llegado en pleno invierno. Solo en Alemania se batieron 982 récords de calor en apenas tres días de invierno. Pocos días después, la ola de calor europea fue sustituida por una ola de frío anómala. Esto está ocurriendo en todo el mundo. El calor y el frío anormales se alteran a un ritmo catastróficamente rápido. Y esa es también la aterradora firma del Cerbero. Trae el caos a tu vida cotidiana. En África, en el sur de Marruecos, la nieve es una rareza. Pero en febrero de 2023, los habitantes de varias comunidades quedaron aislados del mundo exterior tras una fuerte nevada. La ayuda de emergencia tuvo que llegar por vía aérea. El Cerbero del Clima es sutil e ingenioso en sus ataques. El ciclón tropical Freddy se formó en el océano Índico en febrero de 2023. El ciclón, que duró 35 días, recorrió una enorme distancia de 10.000 kilómetros, convirtiéndose en el ciclón más potente del hemisferio sur y el más longevo de la historia mundial. En su camino, Freddy se intensificó siete veces, lo que nunca había ocurrido antes. Y su trayectoria era cualquier cosa menos la de un ciclón normal. Dio varias vueltas y siguió su camino. El ciclón Freddy dejó una devastación catastrófica y se cobró más de 600 vías humanas en seis países. El Cerbero del Clima nunca duerme. Ataca cuando estás más vulnerable e indefenso. Los habitantes de Sao Paulo, Brasil, se fueron a la cama con el familiar sonido de una lluvia fuerte. Al amanecer, una inundación repentina y múltiples deslizamientos de tierra sepultaron unas 50 casas con gente durmiendo. El Cerbero no conoce la piedad. Ya está dando algunos golpes realmente terribles. Pero esto es solo el principio. En la madrugada del 6 de febrero de 2023, un terremoto de magnitud 7,8 destruyó las pacíficas ciudades dormidas de Siria y Turquía. El mortal sismo fue solo el principio de una terrible catástrofe. A la que siguió un segundo y potente terremoto de magnitud 7,5 y miles de réplicas. Se convirtió en una tragedia de escala mundial que se cobró más de 50.000 vidas humanas solo según cifras oficiales. No tengas miedo, cariño, no tengas miedo. Amigos, estamos enterrados a causa del temblor. Mamá, ¿estás bien, mamá? Abuela, ¿estás bien? Realmente no hay nadie allí. Estamos completamente enterrados. Oh, alá. Oh, alá. Tras los terremotos, las regiones afectadas sufrieron una fuerte ola de frío y una nevada, seguidas de una grave inundación. El cervero se está volviendo más agresivo y catástrofes de tal magnitud como en Siria y Turquía ocurrirán cada vez con más frecuencia. El apetito del cervero no deja de crecer. Cada vez devora más territorios y nos arrebata nuestros hogares. Los incendios se propagan. Millones de hectáreas están ardiendo y son muy difíciles de extinguir. Las inundaciones cubren zonas cada vez más extensas. En toda Europa, desde el año 2000, se han multiplicado por más de 30 las precipitaciones anormales. El cervero era más débil antes, pero ahora sus golpes se han vuelto más feroces. Este año, en Japón y Estados Unidos, han muerto personas tras quedar atrapadas en la nieve en casas y vehículos. Ahora incluso las nevadas se han convertido en una amenaza mortal. Los periodos de ataque duran más. Las sequías se han convertido en un proceso continuo que se intensifica año tras año. Ahora estamos en marzo y con el deshielo, el agua debería estar más alta que yo. Pero en cambio, el cauce está completamente seco. Porque aquí ha habido sequía durante todo el año. No son solo tres meses, es un año entero sin lluvia. Si estamos a estas alturas así, en verano estaremos peor. La sequía de este año fue extrema y con dos años de sequía previo que venían secando el perfil. Y este año se secó el perfil completo. Las olas de calor despiadado son cada vez más largas y llegan antes. Temperaturas récord de más 40 grados Celsius azotaron India y Pakistán ya en febrero. Esto ha ocurrido en Asia por primera vez en la historia. El Cerbero tiene muchas cabezas y todas son insaciables. Ataca varios territorios a la vez y las catástrofes se producen simultáneamente. Finales de febrero de 2023. El ciclón tropical Freddy hace estragos en Madagascar y Mozambique. Al mismo tiempo se produce una gran tormenta invernal y un brote histórico de tornados en Estados Unidos. Mientras que en Australia y Chile se registran grandes incendios. Lluvias e inundaciones extremas azotan Indonesia, Brasil y otros 17 países. Mientras que se producen deslizamientos de tierra y lodo en Filipinas, India y Perú. Durante este tiempo el mundo experimentó cinco grandes terremotos con magnitudes superiores a seis grados. Y estos no son ni siquiera todos los sucesos. Los cataclismos se están sincronizando, reforzándose mutuamente. Esto nunca había sucedido antes, pero ahora sucede todo el tiempo. El cerbero del clima, aferrado a un territorio, no lo suelta. En noviembre de 2022, la ciudad de Yehda, en Arabia Saudita, fue azotada por una lluvia récord. En seis horas cayó más lluvia que en tres años. Los cinco meses siguientes trajeron toda una cascada de desastres naturales, granizo y nieve gigantes. Tormentas de arena. Tormentas y tornados. Lluvias torrenciales e inundaciones. Durante más de tres meses seguidos, California, Estados Unidos, se ha visto azotada por ciclones bomba, ríos atmosféricos, un potente terremoto, cientos de inundaciones y deslizamientos de tierra. Es la primera vez que los residentes del estado se encuentran con algo así. Los desastres climáticos se producen en cascadas sobre una zona, y cada nueva oleada de desastres trae aún más destrucción y sufrimiento a las personas. El cerbero no distingue entre ricos y pobres. No le importa la nacionalidad ni el color de la piel, y para él no hay países, naciones ni fronteras. Llega a todo el mundo. Lo peor es que cuanto más come, más grande se hace, y más va a devorar.